Compañera Compañera se acaba el camino Un abismo detiene la marcha De nosotros se ríe el destino Y nos niega además la revancha Derribamos todas las murallas Y hoy vamos perdiendo la batalla Compañera la historia se escribe Con la pluma de los vencedores Los amores que no sobreviven El olvido serán pobladores Dime a dónde fueron las promesas ¿Dónde fue a parar tanta belleza? Y una a una fueron cayendo las hojas Del árbol de la pasión Sobre tierra mojada Y uno a uno todos los besos hicieron receso Hasta que pase el dolor Hasta que vuelva el amor Compañera son sólo espejismos Que el cansancio nos pone adelante No hay barreras No hay barreras No existen abismos Tenga gloria Tenga gloria al que entienda y aguante Ya está retirada Ya está retirada la tristeza Pongo dos cubiertos en la mesa Y una a una vendrán las noches de amor Nuevos caminos al sol Ya viene la primavera Y uno a uno vendrán los besos Saldrán del receso Y firmará rendición Todo este inmenso dolor Y una a una vendrán las noches de amor Nuevos caminos al sol Ya viene la primavera Y uno a uno vendrán los besos Saldrán del receso Y firmará rendición Todo este inmenso dolor Y un mecanismo Sí, eso es lo que está pasando Y un mecanismo Que el cansancio nos poneleader Gracias.